¡Eres una muñecota con un culo enorme! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Yo también quiero una perra igual! ¡Ho, ho, ho! ¡Dielo! ¿Qué hubo, Santa pendejo? ¿Qué hubo? ¿Qué chingados estás haciendo? ¡Trabajando un chingo de tiempo con estos pinches mocosos y no me traen ni una cheve! ¡Porque Santa lo pidió! ¡A todos los mocosos en este mes de diciembre les vamos a dar pura verga! ¡Cero pendejadas de regalos y así que se vayan todos a chingar a su madre desde ahorita! ¡Por culeros! ¡Gracias, cabrón!